Para aquellos amantes de YouTube y que les encanta tener listados de sus canciones favoritas en esta plataforma, este pequeño truco les permitirá escuchar música sin necesidad de que la pantalla del celular deba estar prendida continuamente. Con un par de clics adicionales no solo podrás escuchar de tus temas predilectos, también podrás utilizar otras aplicaciones en tu teléfono sin que ocurran molestas interrupciones por salirte de la aplicación de YouTube. Ponle mucha atención a los siguientes 4 sencillos y cortos pasos. Ingresa desde tu navegador a youtube.com. Lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma de vídeos desde el navegador que tengas en tu móvil, no usando la aplicación. Es decir que debes buscar la página del sitio http2.com. www.youtube.com tal cual como lo haces con otras páginas de Internet. Activa la opción de sitio de escritorio, desktop site, en inglés, una vez estés en http2.com. www. Youtube.com. Usa el menú de configuración, que generalmente aparece en forma de tres puntitos en la parte superior derecha, y selecciona la opción para que te muestre la versión de escritorio de la plataforma. Suscríbete a nuestro boletín busca tu listado de música, o una vez hagas este cambio, vas a notar que el look del sitio será la versión que sueles ver cuando estás en el computador. Busca un playlist o lo que quieras escuchar y ponlo a reproducir. Regresa al home o escritorio de tu celular, luego de que inicie la reproducción del vídeo o listado que elegiste, regresa al escritorio de tu teléfono. Aunque la música se detendrá por un momento, de inmediato vas a notar que en la sección de notificaciones te aparecerá una pequeña cajita que te permitirá manejar las reproducciones de YouTube, como si se tratara de una aplicación de música. Y voilà, mientras escuchas tus canciones favoritas en YouTube ahora también podrás navegar en tus redes sociales, hablar con tus amigos o simplemente disfrutar de tu música sin necesidad de tener la pantalla prendida y consumiendo la batería de tu móvil. ¡Gracias!